Hola, soy Ximena. Les voy a hablar sobre los seres vivos y los seres inertes. Los seres vivos son los que nacen, los que crecen, los que tomen, los que se producen y se mueren. Y las personas, los animales, las bacterias y todas las seres inertes no respiran, no tomen. Y algunos están hechos de la mano de un hombre. Tomo la licuadora, el défil, la taza, el lápiz, la plancha, el ventilador, las piedras, la tama y el virus. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!